¡Tirame una raya! ¡Tirame una raya! ¡Hola, pelotudos! Hoy les voy a mostrar el juego con el que me entretengo mientras espero el delivery. El preguntado de la abuela es una boludez. Mirá, tirás esta ruedita y se elige una categoría. ¡Uy, me tocó el pochoclo alterado! ¡Dale, pregúntame, boludo! ¿Por cuál de estas rutas se llega más rápido a Bahía Blanca? ¿Por Panamericana, por el Camino del Buen Aire o por la avenida Presidente Papusa? ¿Qué ritmo musical suele bailarse después de las 6 de la mañana? ¿Carnaval carioca, reggaetón o la milonga? ¿Qué es lo que no puede faltar en la casa de un electricista? ¿Cables de todo tipo, lamparitas de bajo consumo o un buen enchufe? ¿Qué brokerá, reggaetón o la milonga? ¿Por qué? ¿Quéwości de un problema cristiano conrates